Cadena 30, la televisión más abierta que... Bien, información internacional, le platico. El ejército pakistaní anunció el arresto de los 10 insurgentes implicados en el ataque a la joven activista Malala Yousafzai. Un portavoz afirmó que los detenidos pertenecen al grupo islamista Shura, vinculado al principal grupo talibán de Pakistán. Malala, usted lo recordará, fue atacada en 2012 y a raíz de su recuperación se convirtió en un ícono de la lucha por la educación. Femenina en el mundo. Pues un poquito de justicia ha comenzado a hacerse, ¿no? Un poquito. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.